Parece un ilegal de México, es el insulto racista que lanza una mujer en contra de un trabajador. La noticia ha conmocionado a cientos de cibernautas y se la compartimos a ustedes ahora acá. Comenzamos. Una mujer de California a quien los medios apodaron Walmart Wendy, lanzó un ataque racista contra un trabajador de una compañía eléctrica que le pidió que moviera su auto en el estacionamiento del supermercado para poder estacionar propiamente el vehículo de la empresa, según reseñan medios locales. El altercado fue grabado por el propio trabajador de South California Edison y compartido a través de las redes sociales, donde ha acumulado miles de reacciones. En el video se muestra a la mujer llamando a la policía a través del 911 para que arresten al hombre. Asegurando que parecía un ilegal y decía así. Parece un ilegal de México y habla mal inglés, dice la mujer, quien además lo llamó horripilante porque estaba grabándole y tomándole fotografías. La mujer acusó al hombre de fingir ser un trabajador eléctrico y también pidió sus documentos, diciéndole que le entregara su green card. Mientras tanto, un transeúnte trató de informar a la mujer que el hombre estaba con los trabajadores de la compañía de suministro de electricidad. Voy a bloquear el camión, puedes venir a buscarlo, pide la mujer al oficial. El transeúnte llama a la mujer racista, a lo que ella le responde que su padre es negro y que no puede ser racista. También agrega que su pequeño sobrino es italiano-mexicano y aloja. Desde que fue posteado en Facebook por un compañero del trabajador, el video ha acumulado 6.000 reproducciones y un aluvión de comentarios. ¿Y usted, qué piensa? ¿Está de acuerdo con lo que le dice la presunta víctima a la mujer y el transeúnte quien la acusan de racista o cree que ella estaba en lo correcto y que, como ella dice, es imposible de que sea racista, producto de que tiene una diversidad multicultural, según ella aseguró, en su familia? Nos encanta estar en contacto con usted, así que vamos a valorar que deje su comentario. Yo soy Carlos Moreno y me despido desde nuestra sede principal de noticias ubicada en Atlanta, Georgia. ¡Suscríbete al canal!